Sí, pues yéndonos al verde, hoy vamos a completar sobre todo con dos zonas por las que el rival de hoy, el Getafe, se hace más fuerte. Son las bandas. Bordala juega siempre con un doble lateral, es decir, es constante el ir y vuelta de tanto el lateral como el interior porque esas permutas se van a provocar constantemente. Es decir, tanto Alex Moreno hoy en la banda izquierda como Mandy en la derecha van a necesitar sí o sí la ayuda o bien del interior que esté por delante, puede ser tanto Fekir como tal vez Canales y no solo la basculación del central sino también del medio centro defensivo, en este caso William Carvallo y Guido si es por el otro lado. Entonces, a priori en labores defensivas hay que estar muy atentos porque este Getafe es en esa zona que hemos puesto en azul, tanto en la derecha como por la izquierda, donde va a tener siempre mucha presencia de dos o tres futbolistas. ¿Dónde está el punto fuerte del Betis? ¿Dónde? Seguro que Bordala va a estar muy atento para intentar contrarrestar el juego ofensivo del conjunto verde y blanco. En esa zona verde en la que van a intercambiar constantemente las posiciones, los tres medias puntas. Hoy con Juanmi que seguramente alguna vez se descolgará para estar junto con Sanabria para taponar la salida del Getafe pero siempre en un intercambio constante de movimiento, un intercambio para que en ciertos momentos, como estamos viendo ya en esta liga, aparezca ese otro medio centro que se va a descolgar como es William Carvallo. En definitiva, muy atentos en las bandas, en labores defensivas y ese caudal ofensivo, ese fútbol de Pellegrini, esa magia de los tres medias puntas Isidro que seguramente tendrá muy preocupado Bordalás. ¡Gracias!